Ser de bajos recursos y mantener un promedio académico de 3.5 son los requisitos que deben tener los 3.000 estudiantes del municipio de Soledad que serán beneficiados con este proyecto. Este es un compromiso que el periodista Jorge Cura se hizo con los estudiantes soledeños y nos comprometió a nosotros con esta situación. Esto va a significar para los estudiantes en Soledad la posibilidad de transportarse con un menor valor de lo cual por hoy les estaría costando su desplazamiento a todos aquellos lugares e instituciones educativas que se encuentran dentro del ámbito metropolitano. Herrera también anunció que pronto será escogido el lote donde será construida la nueva sede del ITSA. Tenemos varios lotes y vamos a acordar con el área metropolitana y con la gobernación cual tenemos ahora mismo uno en Normandía detrás de Ciudad del Puerto que tiene 25.000 metros. Este último proyecto será ejecutado con aportes del gobierno departamental.